Los buzos de la Archancha, con la colaboración de bomberos de Vitoria, han reanudado a primeras horas de esta mañana las labores de búsqueda del hombre que ayer desapareció en las aguas del pantano. Hacen por grupos de dos buceadores, el grupo que está trabajando ahora es el grupo de buceo de la Archancha. Y también buscan por tierra e incluso un helicóptero de la Archancha colabora en la búsqueda de alguna señal. Los técnicos de salvamento han aclarado que el accidente nada tiene que ver con la tormenta eléctrica que hubo en esa zona ya que el mal tiempo comenzó media hora después de que el hombre se cayera y previsiblemente se ahogara. Cuando empezó tormenta eléctrica retiramos las embarcaciones del agua por prudencia y luego en cuanto pasó volvimos otra vez al agua. El desaparecido en las aguas de Ulibarri es un hombre de 40 años, deportista, amante del monte y además era buen nadador. Cuando cayó al agua estaba realizando algunas maniobras en el velero en el que se encontraban otras personas. Se cayó haciendo una maniobra con la vela y nada más. El tiempo que hizo maniobra en el agua y girar la embarcación a por él ya no le vieron chapotear y ya no le vieron. Y en ese momento al caer al agua llevaba chalecos salvavidas por lo que en el caso de que aparezca muerto a través de la autopsia se podría avanzar en el esclarecimiento de las razones del accidente.